Llegó el día más especial de la semana, el sábado, y una vez más te doy la bienvenida a este Nauticam. Llegó el día más especial de la semana, el sábado, y una vez más te doy la bienvenida a este Nauticam. Llegó el día más especial de la semana, el sábado, y una vez más te doy la bienvenida a este Nauticam, el sábado, y una vez más te doy la bienvenida a este Nauticam. Llegó el día más especial de la semana, el sábado, y una vez más te doy la bienvenida a este Nauticam. Llegó el día más especial de la semana, el sábado, y una vez más te doy la bienvenida a este Nauticam. Hoy día su arrocito, muy rico, sabroso y saludable, su guiso de quinoa con sus castañas, también muy saludable con su ensalada de pepino, tomate y lechuga. Estamos haciendo de la línea ahorita, por eso estamos picando el limón. ¡Qué rico! El camarógrafo quiere un platito. Muy bien, puede venir, excelente. Seguimos paseando por los stands del campamento y llegamos hasta Perú Pins. Aquí estoy con Jefferson, hola, ¿cómo estás? Más conocido, perdón, como el traficante de pines, así me has dicho. Sí, claro. Tenemos pines de todo el mundo, tenemos pines exclusivos de Sudamérica, del Sur, Norte, las Siete Maravillas del Mundo y el pin del evento. Justo eso, aquí está el pin del evento y ¿cómo pueden hacer para llevárselo? Ellos tienen que venir aquí. ¿Y cuánto está? Está a 30 soles, pero la promoción para las parejas, 2 por 50. 2 por 50, entonces para los compañeros de viaje, 2 por 50. ¿Todo lo encuentran dónde en? Total.Club en Instagram y aquí en el stand. ¿Qué ha pasado? ¿Estás triste? No, estoy esperando a mi esposo. A ver, llama a tu esposo, rápido, pues. Allí viene el Pastor José Mantilla. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¿Reto o dulce? Veamos qué eligen nuestros acampantes. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres jugar con nosotros? Dos horas después. Toda tu corito favorito. La alegría está en el corazón. No sé más. ¿Quieres jugar con nosotros? Claro. Claro que sí. Ya. Tienes que elegir uno. Uno. ¡Ya, ese es un dulce! Pero me devuelve. Salmos 37.5. No, mejor. Primera es Han 4.8, el que no me ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Estás el reto? Sí. Elige uno de estos papelitos. Muy bien. El reto es... Entona tu corito favorito. Ok. La alegría está en el corazón de que ella conoce a Jesús. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Celeste. Sigan, chicos, a Celeste. ¿Dónde te encuentras? En Facebook e Instagram. Esto es Adivinando el Personaje Bíblico con Emojis. ¡Vengan! Tienes que adivinarles la historia bíblica según los emojis que te voy a mostrar. ¿Ya? Ok. Sansón. Dalila. Muy bien. A ver... Mmm... Dadan y Eva. El puñito de Feliz Sábado comienza a recorrer el campamento. ¡Oh, Lulú! ¡Felicidad! ¡Feliz Sábado! ¡Feliz Sábado! ¡Oh, Lulú! ¡Oh, Lulú! ¡Feliz Sábado! ¡Feliz Sábado! ¡Feliz Sábado! ¡Majestad! ¡Feliz Sábado! Hoy, pessoal, queremos desejar para vocês un feliz sábado além da montaña. Desde la Unidad Móvil de Ayuda Humanitaria de ADRA, Perú, les deseamos... ¡Feliz Sábado! Desde la MLT, les deseamos... ¡Feliz Sábado! De esta manera, culminamos con las actividades del tercer día. Y desde aquí, queremos desearles un... ¡Feliz Sábado!